Un domingo en familia, aquí la mayoría sabe que esta es casi que una tradición de ir a la iglesia, me encanta llevar los niños, que se empapen de todo esto y que sepan desde chiquitos que siempre van a tener un Dios que los ama y que está para ellos en cualquier momento y situación y bueno, también no es fácil alistarnos todos por la mañana, es una locura porque pues hay que bañar al uno, alistar al otro, peinar a la otra, pero gracias a Dios yo tengo el apoyo de mi esposo y nosotros nos compartimos las labores. Si yo estoy haciendo algo, él hace la otra cosa por mientras y así la carga es muchísima menos. En esta situación, mientras yo alistaba a uno, él bañaba al otro y me lo iba pasando para yo irlo cambiando y así somos un equipo porque si no, yo solita me volvería loquita. Desde que nació mi bebé, esta es la segunda vez que podemos asistir. Los primeros días pues había sido por cuestión de que mi bebé estaba pues recién nacido y a veces no quería exponerlo a tantas personas, pues luego me enfermé, entré en la preeclampsia y todo esto, pero estoy tan feliz de ya poder retomar esto que nos gusta tanto. Yo quiero que ustedes observen como Sofía no soltó ese bolso en ningún momento, o sea, es que ella de verdad sabe que el bolso es parte de su outfit y no lo puede dejar. Yo le hago así tipo crepe en el pelo y luego con mi dedito le voy haciendo rulitos esto para que cuando se le seque, se le seque bonito y no le quede así como con tanto frizz, sino que pareciera como que le hice rulitos con la rizadora. La hora de despertar al más chiquitín de la casa, vean esa topita, si no, ay no, te agarraré comérselo. A mí este bebé me reinicia la vida, me da 100 años de vida más. Ya aquí mi esposo había terminado de bañar al bebé, este bebé a mí me salió tan tranquilo y me decían, si tú tienes un embarazo tan difícil, luego el parto difícil, vas a ver que ese bebé te va a salir tranquilo. Y yo no les creí, mamita, pero así tal cual me pasó. Este bebé, mamá, ay no, es una cosa tan bien portada, solo es risa. O sea, me creería si te digo que duerme toda la noche de corrido, si tú lo dejas, obviamente nosotros no lo dejamos porque a la edad que tiene, tiene que estar comiendo cada dos horas. Pero por él, mamita, y se quedara ya toda la noche dormido como si nada. Mi outfit iba a ser súper improvisado, la verdad no tenía ni idea de que me iba a poner y no busqué por la noche algo como para ponerme. Así que me puse este vestido que encontré así a primera mano, me cambié la chaqueta como dos veces y luego estaba arrepentida de no haberme llevado la más gruesa porque empezó a hacer mucho frío, típico de Florida, amanece con el sol, luego frío, una tormenta y así sucesivamente. Cuando estoy a la carrera me alisto parada, o sea, me pongo mis cremitas y mi maquillaje así parada porque siento que según yo voy a terminar y avanzar más rápido. Nada más me puse un poquito de corrector, ruborcito y pues ahí quedé ya de una. Así quedamos todos listos, obviamente que mi esposo me acompaña, solo que no me quedó tiempo ni de grabar que se puso ni nada porque si no, ahí sí que no llegamos a tiempo. Pero bueno, así quedamos, vean estas cosas preciosas, guapísimas de mamá que los ama con toda la vida. Ay no gente, yo adoro a mis pequeñines, pero bueno, ahora sí, vámonos. Chao. 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 Gracias.